Pues el primer drop de Zareli Creativo Lab está aquí, es de labios y lo vamos a probar. Solo quería enseñarles lo bonito que yo creo que es como un delivery de comida. En el tiquetito viene solo la información de los productos, no está inventado. En la parte de atrás también trae su papelito, dice qué onda, las certificaciones que tiene, que son Clean Beauty, Vegan, Cruelty Free. Dice orgullosamente creado en CDMX y lo otro que dice es Clean, Transparent and Creativo, Beauty Beyond Makeup. Aquí viene una notita de Nazareli, aquí abajo viene todo lo que tiene y lo que no tiene también. Zareli Creativo Lab, Food for the Soul, Sticker Meet Cute, así que vamos a abrirlo ya. Ok, pero real es una bolsita como de comida. Trae un papel, ah el papel dice algo, dice soy transparente porque no hay nada que ocultar cuando se trata de quién soy o quién quiero ser. Y ahora sí llegó el momento más esperado de la noche, al menos por mí. La cosmetiquera me tiene mira babeando. Es una cosmetiquera de muy buen tamaño, tiene un cierrecito abajo que vi que dijeron que era para las paletas. Pero chica, a mí lo que me interesa es que trae forro para las brochas. Y es que cuando ya estén usadas las brochas, a mí me da mucho terror meterlas otra vez a mi cosmetiquera porque se mancha todo. Esto es una joya. Cerramos y aquí arriba cabe todo. Y ahora sí vamos a abrirla, aquí viene todo adentro. Yo lo decreté, manifestado quedó. Me tengo cuenta lo que más quería probar que es Tamarind Reduction Ravioli. Es el cafecito, amo los labiales cafés. Este es el que yo quería probar, así que es esta latita que está bien pesadita. Otra cosa que viene en su cajota es el lip balm, que es este. También vienen los stickers más aesthetic del condado. La paletita muy brandeada de Sareli Creativo Labs. La tarjetita de bienvenida. Y esto que si te soy honesta creo que es pasta. O sea, literalmente para hacer pasta. Pasta. Y si esto es pasta, vamos a poner a prueba el labial con esta misma. Y ve lo gigante que es esta cosmetiquera como nos gusta para traer hasta el perro si se puede aquí adentro. Tiene bolsitas laterales para que le metamos todavía más cosas. Y ya cerrada sin nada se ve así, si está bien grande. O sea, ve mi cara, ve la cosmetiquera. Y la verdad es que esto me parece súper bonito. Pero ahora sí a lo que nos truje. El lip balm y el trío de labios. Y lo primero que vamos a probar es el lip balm. Dice que es un bálsamo hidratante para los labios con sabor sutil. Y el sabor dice que es Fresh Honey Lavender. Atrás viene toda la información de lo que es, los ingredientes, precauciones. Y algo que sí me sorprendió es en esta parte son todas las certificaciones que tiene este producto. Y algunas de estas es que es vegano, libre de crueldad animal, libre de aceites y ceras minerales, libre de talco y varias cosas más. Y ahora sí vamos a abrirlo porque dice que se abre como si fuera un librito. Esto no son espejos, solo es como un papelito así que refleja las cosas un poquito. Este es el bálsamo. Y lo que suena adentro es la cadena. Vamos a sacarla. Pues en sí, esto es lo que viene en la cajita del lip balm. Así se ve el bálsamo con la cadenita. La verdad yo sí soy muy facherita en jalar estas cosas en mi bolsa. Así que a mí sí me gusta con la cadena. Si a ti no te gusta con la cadenita, pues puedes jalar solamente el puro bálsamo. El empaque del bálsamo se siente como de estos mates. Y esto, las letritas son como en relieve ya más brillosito. Y ahora sí vamos a abrirlo para ver cómo es el aplicador. Es así de estos que les aplasta si va saliendo el producto. Se me hace muy parecido en empaque todos los de Refai Beauty. Y aquí, primero lo primero, se huele a un producto. No. No huele a nada. Es real que no trae ninguna fragancia porque no huele absolutamente a nada. O sea, ni siquiera el plástico del producto huele. Vamos a sacar un poquito del producto que ahí va saliendo poco a poco. Está bien denso. Ella dijo yo quiero un bálsamo hidratante. Y esto está pesadito. No tengo absolutamente nada en mis labios porque precisamente los dejé secos sin nada para probar esto. Así que vamos a untárnoslo. Y ahora sí vamos a ponernos el bálsamo que sacamos en los labios. Oh my God. Te dije que estaba súper denso. Y oigan, para nada es que jae. Yo disfruto demasiado los bálsamos así de pesados para que mi boca reviva. Me gusta que cuando lo saqué del empaque se veía bien pesadito. Y una vez que lo empiezas como que a masajear en los labios, se va como que haciendo más liquidito. Y queda así. Oye, lo que sí, sabe muy bueno. No tenía por qué probarlo, pero aquí estamos comprometidas con todo. Sabe, es un dulcecito delicioso. Como a jalea. Como que ya puesto en los labios, ya me llegó el olor como a miel, a jalea. Sabe delicioso. Y pues así se ve el balsamito de labios. Pero déjate tú que se vea brillosito, bonito. Lo más bonito es cómo se siente en los labios. De verdad, los deja como... Hidrataditos. Cuando saqué el producto sí dije, no, pues ha de ser de estos que se te hacen como que los hilitos aquí. Nada. Como que los labios, o al menos los míos que estaban bien secos, lo empieza a chupar. Y hermana, esto se va haciendo como más ligero en los labios. No sé cómo explicarlo. Pero ahora sí, por lo que sé que estamos aquí, vamos a probar el Professional Lip Combo. El tono que yo tengo es el más cafecito, que es Tamarine Reduction Ravioli. La latita viene así. Aquí atrás dice cómo usarlo, las precauciones, la elaboración. Aquí de nuevo vienen todas las certificaciones que tiene el producto. Acá los ingredientes. Y ahora sí ya vamos a sacarlo. No sé si es como mate y esto viene como que en relieve ya brillosito. Y cuando lo abrimos... ¡Uy! El espejo no es así de opaco, trae un protector. Y ahora sí, esta es la calidad del espejo. Adentro de la latita se ve así. Aquí vienen los tres productos de labios y el sacapuntas. Pero lo que queremos ver, untarnos, probar todo, es esto. Viene el paso uno, el paso dos y el paso tres. Y la verdad, la gatita sí me recuerda mucho a los productos de Notestix. Que todos están en su espejito, listo para aplicar. Y para que nada, interfiera ni con el color, ni con el terminado, ni nada, me voy a limpiar todo lo que tengo en los labios. Y vamos a probarlos. Ahora sí, ya con labio pelón, vamos a probar los tres pasos. Es bien sabido que a mí me encanta ponerme el corrector en el centro para que se me vean más voluminosos. Así que yo sí estoy muy intrigada con los tres pasos. Porque son lo que yo personalmente siempre hago con mis labios. Me pongo un delineador, un labial un poquito más claro. Y en el centro un puntito de corrector para que se me vea el labial así como... De los noventas, infladito, bonito. Así que vamos a empezar con el paso uno, que es el delineador. Y vamos a hacer un swatch aquí. Este es el swatch del delineador. Yo ya estoy muriéndome por el color. Y la verdad es que yo sí soy team madera también delineadores por siempre. Si tienes más precisión, puedes sacarle una punta mucho más bonita. Y además, no sé por qué solamente lo he calado, duran más en los labios. No sé qué sea, no sé qué se deba, no sé si se adhiere mejor. Yo no sé qué pasa, que en madera, en madera un delineador siempre te va a durar más. Así que vamos a ponernoslo en los labios. Voy a utilizar el espejo que trae la latita. Y voy a empezar a delinear los labios. Ok, la punta con la que vienen, equisita. Aquí tímidas con el delineador no somos. Y me gusta irme recio. No hombre loco, este color de delineador. Literalmente, besos al chef. Ya me estoy sintiendo yo muy soberbia con este color. Ok, pues paso uno, que es el delineador. Me gustaste mucho. Ahora vamos con el paso dos. Ven, este ya la punta es más gruesa que la del paso uno. Porque este es el delineador. Y este ya es como que labialcito. Entonces, vamos a hacer un swatch del paso dos. ¡Uh! Mucho más cremoso. Pero también terminado mate. Acompaña muy chulo al delineador. Y ahora sí vamos a ver cómo se ven los labios. Ok, vamos a unirlo bien con el delineador. ¡No, no, 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 no! Supieron dónde darnos. Y es que a mí me encanta hacerme bocón. Ve esto. Es más claro que el delineador. Lo cual está bastante bien. Porque para dar este efecto de boca más inflada, más grande. Necesitamos ir creando capas de profundidad en los labios. Lo cual lo está dando el delineador más oscuro. El labial un poquito más claro. Resbaló súper bien en los labios. También es de madera. El terminado también es mate. Pero es mucho más suave. Y oye, yo así ya estoy satisfecha. Pero obviamente vamos con el paso tres. Que puede ser mi favorito. En esta parte de los labios. Yo siempre aquí pongo un punto de corrector arriba y abajo. Y si esto jala, ya no voy a tener que usar corrector. Este es el paso tres. Vamos a hacerle un swatch aquí junto a los otros. Igual de cremosito que el labial. Mucho más claro. Me asustaba un poco la tirita porque la vi como rosadita. Y dije, no, 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 no. Tiene que ser tono corrector. Y sí fue. Así que vamos a hacer unos labios todavía más grandes. Un puntito en el centro. Con esto no hay que pasarse más allá del centro. No tengo otra cosa más que decir. Vendido. Salt. Mira nomás el bocón. Hizo exactamente la misma función que hace cuando me pongo mis puntos de corrector. Que es darle todavía más volumen a los labios. Vamos de lo más oscuro a lo más clarito. Y eso hace que los labios se vean mucho más hinchados. Labios noventeros. Muy maddy en euforia. La neta, no pensé que me fuera a gustar tanto. Y mira nomás la callada de boca que me metieron. Y pues mira, así es como se ven los tres pasos en swatches. Pero así es como se ven los tres pasos en la boca. Se ven preciosos. Se ven preciosos. La fórmula se mueve con mis labios. Yo gesticulo. No se abre y se ven parches. O se va abriendo. O se va craquelando. Y se van cayendo en cachitos. Eso me agrada. Yo sí tenía miedo de que no fuera lo suficientemente intenso para mi piel. Pero la verdad es que sí. Así es como se ve el trío de Tamarine Reduction Ravioli. Precioso. Y si me preguntaras cuál te recomendaría yo comprar. Este sin duda sería mi respuesta. No tengo ni que pensarlo. Este tono. Wow. Tienes un כל. O se va bien. El beso.